¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que nos acompañe ya en una transmisión más de decisión es más. Hoy estamos con este nuevo capítulo de la música. Y bueno, quiero decirles que tenemos en la producción a Aldair Cruz, que también lo tenemos ahora aquí conduciendo a mi querido Alda. Hola Alda, qué bueno que ya estás conduciendo. Gracias, gracias por la invitación. Está como conductora Ale y un servidor de ustedes, Eliseo Sánchez. Y en la cámara está mi querido amigo Enrique Neri. Y bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy querido, que es el maestro Nahum. Y les voy a dar una reseña de su trayectoria, una gran trayectoria, así que buscamos hacer un poco de resumen en esto. Su nombre es Nahum Aquino Crisóstomo. Inicia su preparación musical a los 12 años. A los 18 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música, donde obtiene el título de licenciado en dirección de orquesta. Ha dirigido al coro de Madregalistas de Bellas Artes, Ensamble Vocal Fiel Harmonía, coro de Niños del Conservatorio, coro Félix Mendelssohn, coro Alfa y Omega y coro Men, entre otros. Actualmente es maestro en el Conservatorio Nacional de Música, donde también se desempeñó como subdirector académico y también formaste un coro, que es el Canticum Novum, en 2005. Sí. Así que una gran trayectoria. Es un honor tenerte como invitado. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pasamos a nuestra primer pregunta, que es ¿qué papel juega la música en tu vida? Pues me parece que es una pregunta que podría tener una respuesta muy amplia. A final de cuentas, nosotros que tenemos la fortuna de dedicarnos un poco a la música, algunos de manera profesional, otros de manera amateur, digamos. Yo creo que siempre lo hacemos conscientes de que la música va a formar una parte importante de nuestra vida. En mi caso, he tenido la fortuna de estudiar música y siempre me he considerado hasta actualmente un estudiante más de música. Yo no sé en qué momento alguien se convierta en músico profesional, pero yo creo que el verdadero músico siempre está actualizándose, siempre está estudiando, siempre está aprendiendo y afortunadamente pues nunca dejamos de aprender. Entonces, el papel que llega a jugar la música en este momento, yo creo que lo podemos dimensionar en función de las horas que uno puede dedicarle. En mi caso, bueno, todos los días de la semana y casi todo el día estoy relacionado con la música en diferentes aspectos, pero siempre estoy dentro del ambiente musical. Entonces, podría decir que el papel que juega es un papel verdaderamente preponderante. Sí, y justo hablabas de las horas que se le dedican, el tiempo, yo creo que eso es algo bien importante porque pues muchos lo toman así como a la ligera, ¿no? Hay muchas personas a las que ya se les da un poco natural, se confían y ya no estudian, entonces es importante que a pesar de que tienes una gran trayectoria, de que le sabes bastante a esto de la música, sigues estudiando. Sí, entonces, ahí está chicos, estudien por favor, ensayen. Si su director les dice que ensayen, ensayen. Si el maestro lo hace, ustedes también lo tienen que hacer. Y mencionaban que tenemos a Alair, normalmente no lo ven porque está detrás de cámaras, él se encarga de toda la producción, de que esto sea posible y ustedes lo puedan ver allá a través de redes sociales, pero para los que no saben, él también está estudiando producción musical, ingeniería en audio, entonces lo invitamos, ya era justo que participara y nos va a ayudar con la segunda pregunta. Sí, muchas gracias. Siento yo que como personas que están en la música todavía no encuentran la decisión firme de seguir en ese camino. En ese caso, ¿tú cómo encontraste tu vocación hacia la música? Yo recuerdo que desde que era niño siempre tuve la idea de ser músico. No tenía la idea clara de cómo o específicamente en qué campo me iba a desarrollar. Pero sí recuerdo desde muy chico, me gustaba mucho la música, siempre disfrutaba el hecho de escuchar un disco, el hecho de estar en un culto y estar cantando y posteriormente estar acompañando. Siempre pensé que me gustaría estar dentro del ambiente musical, aunque no necesariamente pensé dedicarme a la música. Pero el hecho de decidirme fue siempre desde temprana edad y yo considero que ese es un hecho fundamental para el desarrollo integral del músico. La música siempre es mejor empezar a estudiar desde pequeños y entre más pequeño es mejor. Hay musicólogos que dicen que la preparación del músico empieza nueve meses antes de que nazca. Entonces es importante irse familiarizando siempre desde niño. Y por ejemplo, ahorita que leía aquí Ale parte de la reseña, ahí se dice que yo entré al conservatorio a los 18 años, lo cual ya es una edad muy tardía. En el conservatorio los niños pueden entrar desde los 7 años. Y algunos niños que llegan desde los 7 ya están tocando de manera impresionante su instrumento. Entonces en mi caso, que yo entré al conservatorio a estudiar de manera profesional a esa edad, bueno, pues ya iba con muchos años de retraso. Ok. Wow. Entonces, recomiendas que si ustedes les ven a sus hijos, no sé, esta vocación por ser músicos, los inscriban desde chiquitos. Desde los 7 años dices que pueden entrar. Bueno, 7 años al conservatorio. Al conservatorio. Es una escuela profesional. Pero hay muchas otras escuelas de bellas artes, incluso, donde pueden entrar de menor edad. Y ya también actualmente hay escuelas donde se trabaja la estimulación temprana de los niños. Y que pueden entrar, creo que desde los 3 meses. Entonces ya desde esa edad pueden ir desarrollando. A los 5 ya da conciertos. Hay una duda que me surge, que me voy a salir de script. Una duda que me surge. El músico, desde tu punto de vista, ¿nace o se hace? Esta es una pregunta que siempre hemos hecho y que siempre hemos tratado de contestar. Yo voy a hablar desde mi experiencia personal y desde mi humilde opinión. Yo creo que dependiendo a qué nivel estemos hablando, ¿no? La música, como comentamos hace rato, la podemos tomar de una manera seria o como un trabajo, una profesión absolutamente total, integral, profesional. O también la podemos tomar como un hobby, como un pasatiempo, ¿no? En cierta manera es como un, este, como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Todos, todos nos podemos echar una cascarita y todos le podemos pegar al balón. Pero Messi solo hay uno, ¿no? Entonces, si hablamos de un nivel profesional en la música, yo creo que, yo creo que los músicos nacen, ¿no? Pero aparte de que nacen, se tienen que ir formando con la disciplina y con el estudio. He tenido la fortuna de dar clases durante muchos años y he visto mucha gente con una gran capacidad, una gran habilidad, un gran talento musical que a veces se confían precisamente en su talento y no van forjando esa disciplina del estudio y no llegan muy lejos. Y hay otras personas que uno en las primeras clases dice, bueno, pues a ver qué hacen, ¿no? Para no desanimarlo. Sí, y resulta que al paso de los años esas son las personas que avanzan mucho más, ¿no? Pero estamos hablando de una trayectoria de 8, 10, 15, 20 años y que es gente que se propuso estudiar, se propuso entregarse al instrumento, al canto, a lo que sea, y a base de un trabajo diario, al paso de los años, pues logran hacer mucho más que aquellos que de entrada tenían mucha habilidad. Ok. Y nos dices que decidiste aprender música desde muy pequeño, pero ¿cuál era tu expectativa? O sea, en un inicio, ¿cómo te veías o querías estar en la alabanza y nada más? O decías, yo voy a dar clases de música, o ¿cuál era tu expectativa? Yo empecé un poco con la música porque mi papá fue pastor. Y pues yo recuerdo que íbamos a los cultos, mi papá, él mismo, acompañaba los himnos, tocaba la guitarra, tocaba un poco de teclado, no mucho, tocaba marimba. Y yo recuerdo mucho esa escena donde mi mamá cantaba de manera especial y mi papá la acompañaba con la guitarra. Y los cantos congregacionales también, como no había quien tocar en la iglesia, pues el pastor era el que tocaba. Y así fui yo viendo o acercándome al mundo de la música. Y mi papá fue mi primer maestro. Él me enseñó a tocar guitarra a los cuatro o cinco años. De hecho, yo me acuerdo que empecé a acompañar en la iglesia a los cantos congregacionales antes de aprender a leer y escribir. ¿Qué expectativas tenía? Pues yo ninguna. Yo nada más. ¿Eras parte de tu vida? Sí, yo nada más aprendí a tocar y quería tocar en los himnos. Nunca me imaginé ser maestro de música, nunca me imaginé aprender a tocar otros instrumentos. No tenía ninguna expectativa en ese sentido, sino simplemente imitaba a lo que hacía mi papá y veía la necesidad en la iglesia, pues no había quien tocar, entonces yo me ponía a tocar. Guau, entonces lo importante que es la figura de los papás para el desarrollo de los niños, ¿no? Eso está muy, muy padre y que tengan ese apoyo desde chiquitos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Todos en algún momento partimos desde la idea, la iniciativa, en cómo fueron sus inicios de un músico. En este caso eres un músico reconocido mundialmente, pero yo quiero saber cómo fue justo ese inicio. ¿Tú recuerdas algo que te haya marcado en tu inicio? Yo creo que sí, y efectivamente sí recuerdo varios episodios que llegan a plasmarse en tu vida y que nunca los vas a olvidar. Ahorita que les contaba que yo empecé acompañando en la iglesia los himnos congregacionales, pues ese fue parte de mi desarrollo desde niño, a los seis, a los ocho, a los nueve años acompañaba. Y yo recuerdo que en una de las iglesias donde mi papá pastoreó, particularmente cuando a él lo mandaron aquí a la Ciudad de México a pastorear una iglesia, porque mi papá era oaxaqueño, yo soy oaxaqueño. Y nací en Oaxaca porque mi papá estaba pastoreando una iglesia ahí. Después nos mandaron, o lo mandaron a pastorear a Veracruz, y de Veracruz lo mandaron acá. Cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, yo tenía aproximadamente nueve años de edad, y recuerdo que en la iglesia donde llegamos había un órgano que estaba ahí en el templo, pero que nadie lo tocaba porque nadie sabía. Y un día unos sobrinos de una hermana que asistía al templo llegaron a hablar con mi papá y le pidieron permiso para ir a ensayar en el órgano del templo. Y le dijeron, hermano, pues nos acabamos de meter a una escuela de música y nos van a enseñar a tocar los himnos, pero no tenemos dónde practicar, entonces queremos ver si usted nos permite ensayar aquí en el órgano del templo. Y mi papá les dijo que sí. Le dijo, si van a hacer himnos, sí. No las voy a tocar aquí. Sí, claro, absolutamente. Y le dijo, sí, 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 aquí tienen permiso con una sola condición. Y les dijo, la siguiente vez que haya inscripciones en esa escuela, me avisan. Y al año creo le avisaron a mi papá, y mi papá y mi mamá un buen día llegaron y me dijeron, ya te inscribimos a una escuela de música. Vas a ir a aprender a tocar piano, y vas a ir todos los sábados en la mañana. Y yo dije, bueno, está bien, pues voy. Es igualita una historia que conozco. Maldita, también empezaste. Sí, entonces llegué a esa escuela de música y por primera vez en mi vida escuché un himno tocado en piano. Yo, en la primaria, hacía unos meses que había conocido el piano así, en vivo. Nunca lo había visto, ni lo había escuchado. Y eso fue porque yo estudié en una escuela primaria que se llamaba Japón. Y alguna vez hicimos, o se hizo un intercambio de los niños de mi escuela con una escuela japonesa, el Liceo Mexicano-Japonés, de aquí en México. Hubo un intercambio, y ahí ellos tenían un auditorio, y en el auditorio había un piano. Y uno de los niños japoneses tocó, y yo quedé impresionado. Y luego resulta que llego a esta escuela de los sábados, y por primera vez, te digo, escuché el piano así de más cerquita, y que un hermano tocaba un himno. Y eso fue para mí. Uy, espérate. Yo estaba acostumbrado a la... El tachún, tachún, ¿no? A la guitarrita, ¿no? Y oigo, ya no. Eso me impactó, ¿no? Y desde esa vez quedé enamoradísimo del sonido del piano, y quise tocar, y quise aprender, y quise practicar, y quise avanzar. Y desde ahí para acá, pues, sigo. ¿Y tú te acuerdas cuál fue ese canto? No recuerdo exactamente el himno. Lo que sí me acuerdo, y eso porque el hermano me lo recuerda, el hermano es el maestro Javier Corona. Que ya estuvimos también aquí en un programa. Ya lo conocieron también. Y yo me acuerdo que nos daban clases los sábados, y terminábamos a las 2 de la tarde, algo así. Y cuando terminaba la clase, yo iba todavía con el maestro, y le decía, hermano, ¿puede tocar un himno ahí en el piano? Y él me decía, sí, cómo no, ¿cuál quieres? Le digo, el que sea, el que sea, nada más quiero escuchar. Entonces, no recuerdo cuál fue el himno, pero siempre el hermano tocaba algo. Y para mí era, o sea, el modelo a seguir. Así como tocaba el maestro, pues así quiero tocar algún día. Esa era tu aspiración cuando estabas en tus inicios. Sí, cuando empecé a estudiar ahí piano. ¿Cómo un buen maestro puede influir tanto, no? O sea, es... Para toda tu vida. O te hacen odiarlo, o te hacen amarlo. Siempre un buen maestro parte, ¿no? Sí, sí, y así recuerdo, este, muchas veces, la primera vez, por ejemplo, que acompañé un canto desde el órgano a la iglesia. Recuerdo cuál fue el primer himno que me aprendí yo en el piano, ¿no? ¿Y cuál fue? Este, el primer, lo primero que aprendí a tocar fue Amigo Soy de Dios, que creo que ya ni se canta. Ya es muy poco sonado, ¿no? Sí. ¿Tú lo conoces, Cheo? Claro. Sí, claro. ¿Sí? Y yo sí lo toco. Sí, sí lo toco. No, este, y el primer himno que aprendí a tocar es Yo Quiero Trabajar por el Señor. Sí. Amigo Soy de Dios, ¿el coro? ¿El coro? Es autoridad de mi padre. No, Dios. Sí. Amigo Soy de Dios, lo compuso mi padre. Ah, no sabía. Y eso fue lo primero que yo aprendí a tocar en el piano, ¿no? Y me lo enseñaron ahí porque estaba en do mayor. Sí. Ninguna alteración. Sí, sí, sí. Entonces, íbamos didácticamente, íbamos empezando con lo más accesible. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, oye, y cuéntame, entonces, tú aprendiste en una escuela cristiana, tú vienes de una cuna cristiana. Sí, sí, sí. Yo soy hijo de pastor. Cuando yo nací, mis papás ya estaban pastoreando, entonces toda mi vida he estado dentro de la iglesia. ¿Y cómo, y tú, tu encuentro personal con Dios, cuándo sucedió? Pues, como estuve toda la vida dentro de la iglesia, no recuerdo exactamente a qué edad yo hice mi decisión personal, pero ha de haber sido como a los ocho años, siete, ocho años. Recuerdo que me bauticé o me bautizaron a los doce años, ¿no? Pero sí, previamente ya había hecho mi decisión personal. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como músico cristiano? Tengo, digo, obviamente, muchas experiencias que podía tocar. Y me acuerdo de varias. Yo siempre he estado relacionado con la música y con la iglesia. Finalmente, yo creo que la iglesia ha sido mi verdadera escuela y es una gran escuela. Después tuve la bendición de estudiar en otros lados, pero siempre he enfocado a que eso que estoy estudiando de manera profesional lo pueda aplicar dentro de la iglesia. Y esta relación, iglesia y música, también me ha permitido crecer o hacerla extensiva en los otros campos donde me he desarrollado, por una o por otra manera. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar como músico acompañante en un jardín de niños. Justo quería que nos contaras eso. Si no lo contabas, yo te lo iba a preguntar. Resulta que había una hermana en la iglesia que había sido directora de un jardín de niños de la SEP. Y ella, como me veía acompañar, yo ya tenía para ese entonces 17 años, me veía acompañar en la iglesia, en el órgano. Una vez me dijo, oye, no, fíjate que ahí en la escuela tenemos un piano, pero se está echando a perder porque nadie lo toca. No tenemos maestro. ¿Por qué no vas y lo pruebas y me dices si sirve o no? Y un día yo fui a revisar el piano, a probar, a ver en qué condiciones estaba. Y llegó y me dicen ahí en la escuela, ah, usted es el maestro de música que iba a venir y que iba a llegar, ¿verdad? Y dije, no, 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 yo no soy maestro de música, yo nomás vengo a checar el piano, ¿no? Y me dice, está bien, pásele, pásele, este es el salón del piano, ahí se lo abrimos y ya abrieron el salón. Empecé a tocar el piano, empecé a probarlo. Y a los pocos minutos resulta que ya en la puerta estaba un grupo de niños, como de 30 niños, con su educadora, su maestra. Y me dicen, maestro, pues ya estamos aquí para la clase de música. Y yo dije, no, no, yo no vengo a dar clases, pues nomás venía a checar el piano. Y ya me dice la maestra, que todavía la recuerdo con mucho cariño, la maestra Esperancita, una maestra ya grande, me dice, no se preocupe, maestro, usted nomás toque algo. Mire, ahorita en esta semana hemos estado viendo los animales, entonces estamos viendo ahorita los caballos. Pues, ¿por qué no toca algo para que nosotros entremos como trotando, marchando? Y yo, pues para ese entonces no había entrado al conservatorio, había estudiado solamente en esta escuela de la iglesia. Entonces lo único que sabía tocar era Ana Magdalena Bach y los himnos. Entonces dije, pues voy a tocar un himno, pues no me sé otra cosa. Y toqué el himno O Jóvenes Benítez. O Jóvenes Benítez, marciales, ¿no? Sí, muy marciales, es una marcha. Y ahí van entrando los niñitos, marchando, y la maestra feliz. Y bueno, ya la maestra se encargó de ponernos a cantar y ponernos a tocar y no sé qué. Y al final de la clase me dice, oiga maestro, esa marcha que tocó al principio está muy bonita, fabulosa. Se presta para que los niños hagan todo lo que necesitamos hacer. Y ella me dijo, pues esa marcha no la conocía. ¿De quién es? Le digo, no sé, pues de un compositor español. Y así empecé a trabajar. Me contrataron ahí en esa escuela, a pesar de que era menor de edad, tenía 17 años. Y la CEP no me podía pagar, pero me empezó pagando la Sociedad de Padres y Familias. Pero así empecé. Entonces, toda esa relación de música e iglesia, finalmente, pues también me ha hecho crecer en todos los ámbitos. Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta. Bueno, yo creo que mejor la posponemos, esa pregunta. ¿Hasta dónde te ha llevado ser músico? ¿Hasta qué lugares has tenido que presentarte? ¿O qué puertas se han podido abrir gracias a que seas músico? Mira, yo creo que no tenemos idea, o al menos yo no tengo, pues así, la idea de hasta dónde he llegado. Porque al final de cuentas, pues lo que hago, lo que hacemos, lo hacemos aquí o allá, donde sea. O si vas a tocar, o si vas a acompañar. Yo, en lo personal, trato de hacerlo lo mejor posible y de dar todo. Este una persona, o esté en cinco, o esté en cinco mil, o diez mil, o lo que sea. Sí he tenido la oportunidad de visitar otros países. He tenido la oportunidad de tocar en Europa, en Estados Unidos, en algunas partes. He tenido la oportunidad de tocar en lugares así muy concurridos, como un estadio de fútbol americano. He tenido la oportunidad de estar en el Palacio de Bellas Artes, en muchos lados que son icónicos. Sí, mucho, muy icónicos. Pero, finalmente, digo, disfruto mucho también tocar en una iglesia o en una misión muy modesta, donde a veces los niños llegan descalzos. Y finalmente, para mí, eso también es un logro. Entonces, pues, ¿hasta dónde? Bueno, pues, no sé. Te digo, sí he tenido la oportunidad de, pues, de hacer algunos eventos así. No sé si es lo más alto a lo que podamos llegar. Pero siempre, siempre con esa intención de hacerlo lo mejor posible. Sí, como tal, no hay una regla que mida hasta el máximo que tú puedas llegar. A lo mejor si te comparamos con otra persona, podríamos hacer la medición. Pero, bueno, en este caso no. Es que yo creo que el máximo es personal, ¿no? O sea, tú, ¿desde dónde tú lo tomas? Porque puede haber una persona que su máximo es presentarse, pues, no sé, en un auditorio, ¿no? Otro que su máximo es el estadio, que dices, ¿no? Hay otros que su máximo es poder llegar al grupo de alabanza, que lo acepten y poder tocar, no sé, en un congreso, en un evento, así. Y tocabas esta parte de que en las misiones donde vas. Y tuve la oportunidad de alguna vez, no tiene tanto tiempo, de acompañar al maestro a una iglesia que está a cargo de tu hermana, ¿no? Y es muy bonito porque es una iglesia pequeñita, la gente es muy amable y les está enseñando a toda la iglesia a cantar, ¿no? A cantar y yo me acuerdo muchísimo que la vez que fui había unos niños chiquititos que también los acomodaba en sus voces y la niña ahí, el niño también, y bien sentaditos. Y son pequeñititos, o sea, ¿cómo cuántos años tienen? Como cinco años, ¿no? Más o menos. Sí, cinco o menos. O menos, o sea, son chiquitititos los niños y ya están ahí y con su vestidito, o sea, tengo la imagen muy clara con el vestidito, la niña, así súper sentada. Y cuando dijiste como, acomódense, pónganse derechitos para cantar, la niña inmediatamente se pone así. Entonces yo dije, qué bonito, o sea, ¿cómo está empezando? Y qué bueno que puedas llegar a ese punto. Y que algo que tienen muchos músicos es esta cuestión de la vanidad, del ego, de, sí, un poco de la soberbia de ya llegué hasta acá y pues ya, ¿no? O sea, yo ya no voy a otros lugares, pero sí te sigues ocupando de esta gente que tal vez no tiene los mismos recursos o no tiene la misma facilidad o las áreas de oportunidad que tú pudiste haber tenido al que, sí, al que tu papá fuera músico, que empezara a tocar y ese ejemplo, pues no todos lo tienen, ¿no? Pero sí puedes llegar tú a otros lugares a que tú seas ese ejemplo a seguir, ¿no? Y creo que es algo muy importante. Yo creo que eso es fundamental dentro de nosotros y como músicos es algo que nunca debemos perder, ¿no? Yo creo que la música es para compartir y en este caso, en particular de esta iglesia, de esta misión, pues es gente muy humilde, hablando de recursos económicos y seguramente muchos de esos niños, pues esa es la primera experiencia musical que tienen en su vida y quizá para algunos la única que tendrán. No lo sé, sobre todo ahorita, por ejemplo, en nuestro país donde la educación básica ya está relegando de alguna manera las artes y la música, ¿no? Antes, a nosotros todavía nos tocó en secundaria, por ejemplo, tener clases y la materia específica de música y llegábamos ahí con la flautita. Y bien o mal, pero ahí estaba un maestro y tenía un piano, nos hacía tocar. Los niños de ahora ya no, entonces ya no van a tener ese contacto con la música. Yo me acuerdo que el maestro, el maestro de la secundaria, pues nos hacía aprendernos Cielito Lindo y La Relera y una serie de canciones mexicanas. Y cantábamos Cricri y cantábamos muchísimas cosas que ahora los niños ya ni conocen. Los niños actuales, por ejemplo, ya no saben quién es Cricri. Ya no saben quién es el que anda ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué pena, porque es muy buena música. Por supuesto, por supuesto. Yo en el Conservatorio Nacional, en estos años, me ha tocado hacer el examen de admisión para los niños que van a ir al conservatorio. Y como a mí me toca hacerles el examen de voz y el examen para coro, una de las tareas que les dejo es, para mañana me van a cantar una canción de Cricri. Y todos me dicen, ¿y quién es ese? ¿O qué es eso? De verdad no conocen Cricri. Sí, claro. Entonces, es una pena. O a los alumnos de profesional en el conservatorio, cuando les hago el examen, les digo, a ver, cántame las mañanitas o cántame Cielito Lindo. Y no se lo saben. Entonces tú dices, oye, ¿cómo que no se sabe Cielito Lindo? En los partidos de fútbol se cantan. Sí. En todos los partidos. Por favor. Yo creo que es la canción mexicana más representativa. Le digo, oye, ¿de dónde eres? ¿De Holanda? ¿De Hungría? Sí, sí, sí. Que no te sabe Cielito Lindo. Por favor. Cuando iniciaste, no tenías ninguna expectativa. En este momento, con ese currículum que tienes, con esa trayectoria, con más de 30 años de estar en la música y tocando, ¿cuál es tu expectativa? Yo creo que ahora son muchas. Más de las que tenías. Son muchas, pero que se pueden resumir en poco. Digamos, a nivel profesional, yo creo que una de nuestras tareas fundamentales es, es lo que estábamos hablando, hacer que México cante. Y que cante desde niños, desde chicos. De verdad es una pena que en las escuelas primarias, o al menos de nivel básico, y en las escuelas de gobierno, es una pena que se haya quitado la materia de música. Yo siempre he considerado que dentro de la niñez mexicana hay mucho talento, muchísimo talento. De tal manera que podríamos formar coros de niños de extraordinario nivel. Yo creo que mínimo uno en cada colonia. Mínimo, mínimo. Si no es que uno en cada escuela. Pero todo ese talento muchas veces se pierde, se echa a perder, porque no se le da el seguimiento. Hay muchos niños que cantan muy bien y ni siquiera ellos lo saben. Exactamente. Entonces, si no hay un maestro que los guíe, si no hay una persona que los junte y que los ponga a cantar y que los ponga a desarrollar esa habilidad, pues eso es algo que van a ir perdiendo. Sobre todo cuando cambian de voz. Ya dejan de cantar y llega un momento en que ya cantan como el promedio de todos. No con esa habilidad natural que traían. Entonces, para mí eso sería una de las expectativas que podría tener. Y eso hablando en coros, pero se podrían formar orquestas, bandas, ensambles. Yo, por ejemplo, que soy oaxaqueño, todos somos testigos de las bandas estas de música. Sensacionales. Extraordinarias. Sensacionales. Y muchas de ellas están formadas por niños de 5, 6 años, 6, 7, que antes de irse a trabajar al campo, se paran a las 5 de la mañana y a esa hora están ensayando. Y, por ejemplo, ahorita en Oaxaca creo que hay una sola escuela profesional de música. Una escuela para todo un estado que está repleto de personas con talento musical. Es una gran carencia que tenemos. Y hablando dentro del ámbito cristiano, yo, si pudiera, levantaría un ejército de adoradores en cada iglesia. ¿Tú crees que para una iglesia es necesario tener un coro? ¿Necesario? Yo creo que no. Porque, a final de cuentas, el coro no es la única forma en la que podemos hacer música. Claro. Incluso, yendo más allá, el cantar no es la única manera para alabar o para adorar a Dios. Lo podemos hacer de muchas formas. De acuerdo. Bueno, entonces, así, ¿necesario? No. ¿Cómo decir, es necesario que en la iglesia haya bancas? Pues, no. Podemos hacer el culto de pie, pero si hay bancas, pues es más práctico el asunto. ¿Es necesario que haya micrófonos en el templo? Pues, no. Simplemente el pastor tendría que hablar más fuerte, ¿no? Es decir, ¿indispensable? No. Lo mismo el coro. Pero sí es un buen recurso que podemos nosotros aprovechar y encauzar. Y me parece que es una manera en la que podemos educar a la gente, en la que podemos perfilar a la gente hacia una buena música y, sobre todo, hacia la alabanza y la adoración. Y a gentes de todas las edades. Porque todas las iglesias cantan. Todas. Pero no todas las hacen bien. Es que la propia iglesia puede ser un coro. Claro. Sí. Claro, claro. Y hay iglesias con mucha educación musical. No sé. Las presbiterianas, en su mayoría, sí tienen esa educación. Y es como un corote. O sea, me acuerdo. Yo crecí en una iglesia de una denominación que no tiene esta misma educación, ¿no? Entonces, tú vas y, pues, cada quien va por donde mejor le parezca, ¿no? Así, uno va arriba, uno abajo, uno sí canta. En furromón. Uno entra en el coro, el otro quién sabe cuál es el coro y cosas así, ¿no? Y me acuerdo que desde chiquita, pues, mi tía ha cantado, mi abuelo ha cantado. Entonces, siempre hemos ido a muchas iglesias que sí tienen esta educación. Entonces, me acuerdo que cuando estaba chiquita yo veía estas iglesias como un corote. O sea, todos cantaban padrísimo. Y yo decía, ay, y cuando regresaba a mi iglesia era como de, ay, ¿por qué no podrán cantar así? Porque sí, no todos tienen eso, pero sí se puede. Y no todos estaban en el coro, pero sí era una gran diferencia. Sí, yo creo que todo esto se resume en la educación que le podamos dar a la gente y en los recursos que invirtamos. Porque al final de cuentas también se necesita dinero para eso, ¿no? Porque hay iglesias que cantan bien, hay otras que no cantan tan bien. Pero todas las iglesias cantan bien intencionadas. Sí. Es decir, todos los hermanos quieren hacerlo bien. No lo hacen bien porque no hay quien les enseñe. Sí, 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 exacto. Pero yo en ninguna iglesia he escuchado a alguien que diga, bueno, yo voy a cantar feo para que se oiga feo. Claro. No, no, no. Todos lo hacen desde su corazón. Todos lo hacen desde su corazón. Y lo quieren hacer bien. Y según ellos, lo están haciendo lo mejor que pueden. Sí, sí, sí. Pero necesitan un maestro o alguien que los guíe. Y de ahí la importancia que haya un coro, que haya un director de coro, que haya un buen acompañante. O una orquesta. O una orquesta, ¿no? Si tenemos orquesta, mucho mejor. Porque quiere decir que ya hay un nivel más arriba de preparación musical, ¿no? Entonces, sí, las iglesias no cantan feo porque quieran, sino porque nadie les ha enseñado a hacerlo bien, ¿no? Bueno, ¿qué acciones, si tú tuvieras la posibilidad de hacerlo, qué acciones tomarías para que esto funcione? Yo creo que tenemos que empezar con educar a nuestras iglesias desde los niños. La escuela dominical, o lo que antes se llamaba escuela dominical, o como le llamen en las distintas iglesias, debería tener un espacio de tiempo para enseñarle a los himnos, o para enseñarle a los niños nuestra música. Esa gran herencia himnológica que tenemos. Pero también para enseñarles a tocar un instrumento, también para enseñarles a escuchar buena música. Yo creo que de ahí depende mucho. Bueno, y empezando por los niños, pero también por los jóvenes, por los adultos. Yo creo que si aprendemos a escuchar buena música, con eso tenemos un paso ya mandado. Yo tuve la oportunidad de dar clases a jóvenes de preparatoria y estuve 18, 19 años dando clases en una preparatoria con jóvenes que, híjole, uno llegaba a la escuela y parecía que estaba uno con unos zampones, ¿no? Y ahí en esa escuela a mí me pusieron a dirigir el coro, a formar un coro y a dirigirlo. Y después de estar trabajando algún tiempo, pues siempre tuve la oportunidad de poner con ese coro de jóvenes así, con el pelo hasta acá y con el panza hasta acá. Cantábamos Mozart y cantábamos Vivaldi y cantábamos Bach y todo eso. Y en los 18, 19 años que tuve el coro, ni un solo alumno me reclamó de la música que poníamos. Al contrario, llegaban y me decían, ¡Ay, profe, esas rolas están bien chidas! Entonces me doy cuenta de que les gusta la música de ahorita porque es la única que escuchan. Sí, la han conocido a mí. Es la única que conocen, ¿no? Y en el momento en que escuchan Mozart, escuchan Beethoven, se enamoran de esa música también, ¿no? Y tuve casos así realmente especiales. Yo les hacía examen, a veces de coro y de otra materia que les daba, Solfeo, y los ponía a escuchar música. Y les decía, a ver, ahora van a escuchar el Cascanueces de Tchaikovsky. Y les hacía examen del Cascanueces de Tchaikovsky. Y una vez, por ejemplo, un alumno me dijo, ¡Maestro, qué cree! Me corrieron de mi casa porque ahora todo el día quiero estar escuchando música de Tchaikovsky. Entonces mis papás y mis hermanas ya no me soportan. Me corrieron, ¿no? Me corrieron porque se había enamorado a tal grado de la música clásica de que ya todo el día estaba oyendo, ¿no? Entonces, en la iglesia yo creo que también es muy importante educar a las personas y presentarles la buena música. Yo creo que eso haría en la iglesia. Y bueno, si fuera ya yo más estricto, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, oye, ¿tú no eres pastor? Deberías ser pastor. Yo no sé si Dios me llamó algún día para ser pastor, pero yo, por ejemplo, digo, si yo fuera pastor, en mi iglesia todos tendrían que llegar con un instrumento. Y todos tendrían que, así como cantamos congregacionalmente, todos tendríamos que tocar el instrumento que quieras. Pero todo el mundo. Y si no traes tu instrumento, no te dejo pasar. No sé si lo lograría o no. Es muy divertido que fueras pastor. ¿Cómo definís cuál es la buena música? Yo creo que la buena música no se refiere a un estilo en particular. Porque no podemos decir que solo la música que llamamos clásica o la música académica es la única buena música. Hay buena música en todos los estilos. Hasta en música contemporánea hay buena música. Es decir, hasta en la música ranchera hay buenos mariachis y mal mariachis. En el rock hay buen rock y hay mal rock. En todos los estilos puede haber buena música. ¿Cuál es la buena? Bueno, aquella que la podemos analizar en cuanto a los estándares del mismo estilo. Y que después de ese análisis resulta que tiene las características como para llenar ese control de calidad, digamos. Pero sí, no nos referimos necesariamente a un estilo. Sí, no podemos decir que solo Bach es buena música. No, 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 no. Por supuesto que hay... Y ahora te voy a hacer una... Perdón, te estoy diciendo, pero te voy a hacer una... Mira, este ya lo vamos a hacer acá. No, ya lo hizo así desde hace rato. ¿Cuál es para ti, a ti en lo personal, el himno que más te gusta? Hay muchos, hay muchos, por supuesto, ¿no? Pero mi himno favorito, creo yo, es uno que se llama En Jesucristo Fuente de Paz. Ok. ¿No? Que, por cierto, hay iglesias o himnarios que lo presentan. En el himnario de mi iglesia aparece como En Jesucristo Fuente de Paz. Pero ahí en el presbiteriano creo que dice Huerto de Paz. Y en otro dice Mártir de Paz. Sí. ¿No? Pero ese es el... ¿El gloria al canto? Sí. Ese es mi canto favorito. Pero hay muchos que me gustan. Y también hay de los estribillos, esos coros, coritos, también tengo mi favorito. ¿Cuál es? Es uno que se llama Porque Bueno es Dios. Ah, claro. Ese es mi favorito. Porque me identifico tanto con la música. Me gusta la música, me gusta la melodía, me gusta la armonía. Pero también me gusta la letra. Que al final de cuentas yo creo que es lo más importante. ¿No? Este... Y es una letra con la que te identificas. Y es una letra con la que dices... Es que casi puedo decir que yo compuse esa letra, ¿no? Porque te identificas tanto, ¿no? Sorge de Jesús. Sí, 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 sí. Y muchos de esos cantores ya a veces no los puedo ni cantar. Porque en el momento en que los quiero cantar empiezo a llorar. Así es. Así es. Es algo impresionante, ¿no? Ahora, este domingo pasado tuvimos un congreso de coros y me decía uno de los hermanos, porque entre otros cantamos el Salmo 84 de Marcos Vidal. Y me decía un hermano, es que yo no lo pude terminar de cantar. A medio canto, ya, me troné y ya, no pude cantar. De verdad, eso nos pasa cuando te identificas con la letra. ¿Y el que menos te gusta? ¡Uy! Fíjese que yo nunca le había preguntado. La verdad es que encurva. Ese sí, no, no sé. No puedo decir así, que haya un himno que no me guste o que lo deteste o que yo me niegue a tocarlo. No, sí hay muchos himnos que yo digo, este himno está mal hecho, o este está mal armonizado, o este trae este error en la melodía o en la rítmica, o está descuadrado, o cualquier cosa. Sí hay muchos himnos en los que yo puedo encontrar errores. Pero así de que no me guste o que lo deteste, no. Porque si hay personas, o sea, si hay personas que ese yo no lo toco. No, no me gusta. Hazle como quieras, pero no lo toco. Bueno, sí puedo decir algunos. No me dejes decir cosas así. Sí, sí. Sí puedo decir algunos que, pues a mí no me llenan, o no me dicen nada, ¿no? Pero así como lo puedo decir de un himno, lo puedo decir de alguna obra de un gran compositor. Ah, sí, claro, claro. Incluso ahí sí, ahí también, ahí sí me he negado, ¿no? Por ejemplo, cuando en el conservatorio vamos a poner alguna obra de Brahms o de Mozart o de X, yo digo, yo dirijo lo que yo quiero, ¿no? Ya, en este nivel yo pongo la música que a mí me gusta, ¿no? Y si me dicen, a ver, dirige esa obra y a mí no me gusta, yo no la hago, ¿no? No, no la digo. ¿Algo que le quieras preguntar? Claro que sí. Como ya hicimos al lado el programa, yo tengo una pregunta. Bueno, digo, nosotros como músicos, porque tenemos un oído muy discriminatorio, ¿no? Para personas que tú sabes luego lo que, no, ¿sabes qué? Tú no cantas bien, o tú no estás tocando bien, no estás haciendo las cosas bien. Pero también tenemos ese oído para decir, lo que estás haciendo me gusta y lo que estás cantando me atrae de cierta manera. ¿Tú has llegado a algún lugar a escuchar cualquier cosa, no tenías la expectativa y a lo mejor terminaste hasta becando a alguien que esté ahí o algo por el estilo? ¿O le dijiste, sabes que tú tienes que venir aquí porque te vamos a enseñar música o tú has, o preséntate aquí porque vas a hacer tu examen de colocación para estudiar música o algo, has tenido ese... ¿Como hallar un talento? Ajá, como exactamente, más que nada hallar al talento. Sí, 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 sí me ha tocado, ¿no? En el momento en que menos esperas, encontrar gente muy capacitada, ¿no? Por ejemplo, en esta escuela, en esta preparatoria que les contaba, que hay clases, pues cada año me tocaba audicionar a todos los alumnos que iban para el área de música y que iban a entrar al coro. Entonces, cada año me tocaba audicionar a muchos alumnos y como todos ellos, o en su mayoría, nunca habían cantado en coro, pues cantaban fueras cosas raras o fueras canciones raras o cantaban así de una manera muy descuidada, ¿no? Pero aún ahí me tocaron dos personas, dos alumnas, que a la primera, desde la primera onda que cantaban, te decías, wow, ¿y esta voz? ¿De dónde la sacan? Recuerdo dos personas así en específico. Una de ellas se llamaba Andrea, no me acuerdo cómo se apellida, llegó y empezó a cantar. Y yo ya después de haber escuchado a 30, 40 alumnos, pues ya decía, a ver, pues el que sigue, ¿no? Todos desafinados y ya estaba así distraído y empieza a cantar esta chava. Recuerdo que cantó una canción de un grupo que se llamaba Mecano. Ok. Y una afinación y un timbre de voz hermosísimo, ¿no? Y le pregunté, oye, entonces, ¿canto? 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 Porque me obligaron, ¿no? Pero, y tenía ese tesoro de voz. Y otra, y otra alumna también, que igual, yo ya había escuchado mucho, estaba ahí distraído esperando a ver a qué hora se acababa esa audición, y empezó a cantar, este, y también una voz impresionante. Yo recuerdo que al momento que la escuché, se me empezó a erizar la piel, y hasta volteé, y era una chavita ahí, este, pues muy discretita, ¿no? Chaparrita, este, morenita, con sus trencitas, pero una voz, y de verdad se me enchinó la piel. Y eso, que estaba cantando una canción, que casi podría decir que detesto. Una canción de Juan Gabriel. Pero, pero, este, empezó a cantarla, y yo dije, ay, hijo, y volteé, y finalmente, ellas fueron, este, integrantes del coro, fueron solistas ahí del coro. Creo que, bueno, a las dos yo las invité a estudiar música profesionalmente, las animé para que entraran al conservatorio. Ninguna de las dos entró por cuestiones, pues ya, personales, o no sé qué, pero yo creo que hubieran hecho una carrera muy interesante, ¿no? Porque tenían un instrumento extraordinario. Y también me pasó, fíjate, en un coro de iglesia, uno de los primeros coros que yo dirigí, había una hermana que tenía una voz de contralto, natural, pero contralto, contralto, no mezzo. Órale. Contralto. Difíciles. Sí, hasta para hablar así, parecía hombre, ¿no? Sí. Y a la hora de cantar, afinada, y esa voz tan grave, que es muy raro encontrar aquí en México, este, pues ella lo hacía muy bien, y nunca había cantado ni nada. Y una vez le escuchó a otro director de coros y también, y él dijo, es la mejor voz de contralto que he escuchado en mi vida. Y era un director experimentado, ¿no? Y una vez yo le dije a esta hermana, este, oye, deberías meterte al conservatorio, tienes una voz impresionante, en México no hay contralto, te puedes hacer rica, chiste. Sí. Porque todos los coros quieren una contralto de adeveraz. y me dijo, no, 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 no. Oye, ándale, métete al conservatorio. Y me dice, bueno, voy a pensar, ¿no? Y después, un tiempo después, no recuerdo cuántos meses, va y me dice, oye, Nahum, ya estuve pensando, pero tengo una pregunta. ¿Cuántos años dura la carrera de canto en el conservatorio? Y le dije, ocho. Y me dice, no, olvídalo, olvídalo. Y nunca escribió, pero era una voz impresionante. Oye, bueno, yo quiero preguntarte algo. Para el público que nos está viendo, si alguien quisiera entrar al conservatorio, ¿qué necesitas para entrar? Que te piden más o menos cómo es el examen. No sé, igual que ahí hay un niño que quiere entrar, o ya joven, adulto, ¿qué le piden? Bueno, de entrada, de entrada, si alguien tiene así como la idea, métanse al conservatorio. Es la mejor escuela de música, hablando profesionalmente y hablando de música clásica, en el país, y algunos dicen que en Latinoamérica. Obviamente, quizá no sea tan fácil, porque mucha gente quiere entrar, pero hagan el intento, traten de entrar. ¿No es tan difícil como parece? No, no es tan difícil, no es tan difícil. ¿Qué requisitos piden? Bueno, los requisitos de toda escuela, límite de edad, capacidades musicales. El conservatorio es una escuela profesional. No te van a empezar a enseñar desde abajo. Tienes que ir tocando algo. Tienes que llevar algo de conocimiento previo. En internet pueden entrar a la página de Bellas Artes, www.bellasartes, busquen escuelas y ya busquen conservatorio. Ahí vienen todos los requisitos. El conservatorio ofrece 26 carreras actualmente, a nivel licenciatura y también ya está ofreciendo maestrías. Entonces, las carreras son para instrumentista, es decir, para que toques violín, viola, violonchelo, contrabajo, trompeta, flauta, arpa, piano, guitarra, todos los instrumentos de una orquesta. También están las carreras de investigación, por ejemplo, está composición, está dirección coral, está dirección de orquesta, está musicología, está la licenciatura en educación musical. Hay 26 carreras. Para algunas hay un límite de edad. Por ejemplo, para piano el límite son 15 años. Y puedes entrar de más edad, pero si presentas un examen de colocación. Hay otras carreras como canto, que son un poquito más generosas en cuanto a la edad. Los hombres, si no mal recuerdo, pueden entrar hasta los 26 años. Las damas pueden entrar hasta los 24, por ahí sí, más o menos. Y las carreras como educación musical, dirección de coros, por ejemplo, también tienen un límite de 20 y tantos años. Así es que si pueden entrar, hagan el esfuerzo. Y vamos a pasar a la última pregunta, que es, ¿qué le diría a quienes nos ven y que quieran servir a Dios con la música? Lo primero es, traten de capacitarse lo mejor que puedan. En la medida de lo posible, donde quieran que estén, si están aquí en Ciudad de México o están en cualquier otro lado, traten de buscar cómo capacitarse, cómo estudiar. Si tienes ese talento para la música, ese don de la música, hay que trabajarlo, de todos modos. Es como en la parábola, si tienes un talento, tienes que trabajarlo para que se multiplique. En la iglesia, si queremos servir al Señor en este ministerio, entre más capacitado estés, lo puedes servir mejor o puedes llegar a determinadas personas. Uno, número, capacitarse. También es importante capacitarse ministerialmente, que sepas cuál es el papel de la música dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Y por otro lado, también les diría, trabaja donde estás y con lo que tienes. si estás en una iglesia grande, bueno, trabaja ahí. Si estás en una iglesia naciente o en una misión, trabaja ahí. Si hay una orquesta, trabaja ahí. Si hay solamente una guitarra o un acordeón, trabaja con eso. Entonces, donde estés, involúcrate en el ministerio y trata de hacerlo lo mejor posible. ¿Algo que quieras agregar como conclusión o alguna otra pregunta que tengas, Cheo? No, 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 realmente creo que está siendo muy claro. Lo único que me gustaría es invitar a las, a las que nos están viendo, que estén en contacto con nosotros. Si Ale nos puede dar el número en el que puede estar en contacto con nosotros vía WhatsApp. Es 5522-5672-88. Va a aparecer en su pantalla, pero lo voy a repetir. 5522-5672-88. Y recuerden que aquí nos pueden escribir si quieren un tema en específico, si quieren preguntas, si tienen preguntas para el liceo, no sé, para el AIR, para mí, aunque no les pueda ayudar de mucho. O para el maestro, la un maquino, pues le haremos llegar esas preguntas y espero que tenga, como sé que lo hace, la generosidad de apoyarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, al contrario. No, muchas gracias por esta entrevista y espero que podamos contar contigo en alguna otra ocasión, en algún otro tema más específico relacionado a tu especialidad, a la música. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Antes de terminar, quiero decirles algo. Este video está patrocinado por estas cositas de aquí. que, bueno, nosotros, en este caso, no va a ser que tengamos un regalo para ti, ¿verdad? Pero estos son vasos personalizados con una frase de un canto, de un himno, de un coro, del que tú quieras. En este caso, si tú tuvieras que personalizar un vaso para ti, ¿qué frase o qué letra pondrías aquí en uno de estos vasos? De algún canto. Mira, por ejemplo, este dice ¿Qué felicidad con Jesús Morar? que es del himno, este... Vida Feliz. Vida Feliz. Que compuso mi padre. Este, este te lo voy a regalar. Espero que algún día lo uses. Muchas gracias. Tiene, tú eres mi amparo y mi fortaleza de un himno que sé que tú conoces de mi padre que se llama Cerca de ti, yo voy al Señor. Tiene un himno muy bonito, por cierto. Y este sí te lo voy a regalar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los pueden adquirir ustedes también con la frase personalizada y respóndenos. Habría muchas. Una que me encantaría sería Jesucristo es el motivo de mi canción. Claro, claro, claro. Y fíjense, les voy a contar así rápidamente, no sé si haya... Sí, sí, sí. Tiempo. En el año 2019 vino Marcos Vidal a la iglesia donde estoy colaborando. Marcos es un músico bueno, no tengo que explicarlo, ¿no? Y en lo personal todo mi reconocimiento y para mí fue un sueño que estuviera en nuestra iglesia. Tuvimos la oportunidad de desayunar ahí con él en la iglesia y yo pues ingenuamente le pregunté ahí en el desayuno ¿cuál era de sus cantos? De los cantos que él había compuesto. Sí, de sus cantos ¿cuál era su favorito? Y me dijo pues todos los cantos tienen su historia y todos son favoritos. Y luego yo me quedé pensando pues seguramente la regué porque esta música se la han de hacer a todos lados donde él llega. ¿Para qué se lo puede? Entonces quise componerle y se me ocurrió contarle y le dije aquí en México hay un compositor popular muy reconocido me refería yo a Armando Manzanero que en ese entonces todavía vivía. Sí. Le dije una vez le preguntaron a Manzanero ¿cuál era su canción favorita? Su canción favorita. y Manzanero contestó mi canción favorita es Volverte a Ver pero Volverte a Ver no es una canción de él. Entonces todo uno se quedó así ¿cómo? Pues esa ni la compusiste tú. Y él dijo no, no, pero es mi favorita. Y Marcos me dice ah entonces cuando a mí me pregunten eso yo puedo contestar con una canción de alguien más aunque yo no la reconozco. No, no, pues no sé solamente una anécdota que quería compartir y me dijo si así fuera entonces yo contestaría que mi canción favorita es Jesucristo es el motivo de mi canción. Órale. Que es de Marcos Witt. Sí. Sí, claro. Y es muy bonita también. Pues muchas gracias muchas gracias por el valor de su atención esperamos contar con ustedes la próxima semana en una transmisión más de Decisión es más en este canal en el canal de Eliseo Sánchez en YouTube el canal de Francisco y hermano Francisco Sánchez Muñiz en YouTube y en Facebook en Himnos al estilo de Eliseo Sánchez que Dios los bendiga y muchas gracias Bye Chau. Chau. Chau.